El aguinaldo se liquida como se liquidó siempre, digamos. Se toma en cuenta los conceptos remunerativos porque se liquida sobre remuneración. La remuneración técnicamente son las sumas que conllevan aportes y contribuciones y eso es lo que está disponiendo hacer la provincia para el día 11. Sabemos además que hay un reclamo que formularon los gremios del Estado, digamos, bueno, allí hay algunos formalizados y otros que lo hizo de manera no formal, pero sí pública o se comunicó con los funcionarios del gobierno por este tema. Nosotros en los próximos días y cumpliendo con lo que acordamos sobre mediados de año con los gremios del Estado, vamos a tener nuevas reuniones paritarias. Este tema va a entrar en agenda, nosotros fomentamos la negociación colectiva, el diálogo con los gremios, así que si hay un planteo en este sentido y alguna cuestión que amerite ser tratada referida al aguinaldo en la reunión paritaria, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. ¿El cálculo se va a hacer entonces sobre los salarios de marzo sin contemplar la suma fija que se fueron entregando? Sobre todas las sumas remunerativas hace el cálculo del aguinaldo, sobre todo lo que sea remunerativo hace el cálculo del aguinaldo porque esa es la manera habitual que liquidó siempre la provincia. Si hay un pedido, digamos, de los gremios, hay un planteo relacionado con contemplar otra suma, lo vamos a colocar en la agenda que en los próximos días vamos a empezar a desarrollar con los gremios estatales y allí va a tener el tratamiento adecuado. Además, señalar que normalmente si hay alguna diferencia, la comisión paritaria también tiene una función interpretativa, así que, bueno, en ese marco es que lo vamos a conversar con los gremios del Estado.